El primer gol del final entre el Liverpool y el Tottenham fue el penal más rápido de la historia de la Champions League, torneo que se lleva jugando desde 1955 a 1956. El tiro de Mane y la mano de Shisoku fue a los 25 segundos, en la primera jugada del partido. El árbitro eslovaco Eskomina no dudó en señalar la pena máxima generando gran polémica si fue intencional o no. Salah se encargó de adelantar a su equipo al 1-48 con un tiro al medio del arco de Joris, siendo el tercer tanto más rápido de la historia de este torneo, ya que no superó el que hizo Paolo Maldini a los 50 segundos en aquella final del último título del Liverpool, cuando le empataron al Milan un 3-0 y le derrotaron en penales en 2005 y al de Enrique Mateos en 1959.